María Susana Floret Gámez, Miss Sinaloa 2012, murió el pasado sábado en el marco de un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de presuntos sicarios, según ha informado hoy el procurador estatal Marco Antonio Higuera. Al parecer, Floret Gámez, de 20 años de edad, viajaba en uno de los vehículos de los presuntos sicarios. Estaba dentro del grupo criminal, pero no participó en el tiroteo, ha dicho Higuera en una rueda de prensa. Además de Miss Sinaloa, en el enfrentamiento murieron dos presuntos sicarios y otros cuatro resultaron heridos, aunque se desconoce su estado de salud. Sinaloa es uno de los estados más violentos de México debido principalmente a la pugna entre los distintos cárteles por controlar el territorio o paso obligado en las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.